¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hervé mi sangre, ya no puedo esperar Que quieran reaccionar En el olvido yo no quiero quedar Nada podré dejar Puedo pelear por lo que es mío En la oscuridad Puedo correr, descalzo en el frío Me puedo acostumbrar Puedo correr, descalzo en el frío Música 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 Hervé mi sangre, ya no puedo esperar Que quieran reaccionar En el olvido yo no quiero quedar Nada podré dejar Puedo pelear por lo que es mío En la oscuridad Puedo correr, descalzo en el frío Me puedo acostumbrar Música 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 Vas escuchando, ayúdame a comprender que no sé bien en quién creer Vas buscando, vas escuchando Trinta-tinta twenty-ipse One, two, three Tinta-tinta Tinta scusa Tinta Y hoy desperté con fuego en mi pecho Me avivarán las llamas, nacen del anhelo Y hoy me guiarán esas ansias de llorar Imagino si el camino es más claro al final Con las gracias observé las miradas en mi celo De aquellos que se creen dueños en vivir ajeno Ya no busco agradar, mi objetivo en marcha está Hoy decido ser yo mismo quien se quiere escapar Caminando, infaciliado Quizás con el tiempo irán bien Eso ya no importa, el presente arde No importa una mierda, nunca los entendí La opinión de otros te impide sentir Conecta la fuerza, construye el vivir No te tengas, arriesga a salir Construye tu sueño, construyelo aquí Vuela bien alto, vuela por ti Vuela bien alto, vuela por ti Caminando, vaciliado Caminando, vaciliado No importa una mierda, nunca los entendí La opinión de otros te impide sentir Conecta la fuerza, construye el vivir Conecta la fuerza, construye el vivir Nunca te detengas, arriesga a salir Construye tu sueño, construyelo aquí Que vuela bien alto, vuela por ti Vuela bien alto, construye tus sueños Vuela bien alto, construye tus sueños Conecta la fuerza, destruye tus sueños No queda ser lo que te intentan vender Es mentira, es engaño que no hay que creer La realidad marca tu destino El tránsito es en vano este camino El entidad no tienes que cambiar Y no van a llevarme a robar ese lugar ¿Cómo entender? Al que te quiere percaer Te va a mentir y te va a engañar Y no lo vas a comprender La realidad marca tu destino El tránsito es en vano este camino El entidad no tienes que cambiar No van a ayudar de robar ese lugar El tránsito es en vano este camino El tránsito es en vano este camino El tránsito es en vano este camino Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sin pensar en llegar, sin perderme al final de ese lugar tan vivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y está bueno que siga la resistencia. Es el mensaje, ¿no? Es el mensaje, ¿no? Resistencia y lucha. Es lo que queremos demostrar. Así en el sonido, en las letras. Es de lo musical, lo personal. Esa es la que va. Bueno chicos, muchísimas gracias por venir a llamar a Ander. Pedazo de banda de Santa Rosa, loco. Así que ya saben, dentro de un ratito, al roten. Ahí podrilla toda, loco. Vamos viejo. Vamos viejo. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Esto fue Llamada a Ander por Gira Mundo TV. Nos vemos en otro episodio. Llamada a Ander por Gira Mundo TV.